Os enviamos un mensaje desde la Agencia Catalana de Cooperación con motivo del aniversario que celebráis en el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Llevamos mucho tiempo de colaboración, la colaboración técnica entre la Agencia Catalana y el Archivo Histórico de Guatemala ha sido un trabajo de continuidad. Creemos que los proyectos de cooperación internacional es importante. El tema de continuidad y a nivel de metodología, a nivel de relación, a nivel de contactos técnicos estamos muy contentos de esta relación que se ha establecido desde hace años. Creemos que el trabajo que estáis haciendo desde el Archivo Histórico es muy importante para fortalecer la sociedad civil de Guatemala, para dar reparación, justicia a muchos casos de memoria, de desaparición y el trabajo que habéis realizado. Estamos orgullosos de poder hacer nuestra aportación y nuestro grano de arena desde Cataluña. Estamos convencidos de que en esta temática el acompañamiento internacional es muy importante. El acompañamiento internacional para estos proyectos de justicia, de memoria, de reparación, siempre ha sido uno de los ejes de nuestro trabajo y en este sentido felicitaros por el trabajo hecho durante estos años, felicitaros por el trabajo que ahora estáis haciendo de externalizar en la región, con el trabajo en El Salvador, con el trabajo en Colombia, con la relación con Cataluña y una vez más ponernos a vuestra disposición para que los proyectos puedan tener continuidad. Memoria, justicia y reparación son ejes que nos tienen que guiar en nuestro trabajo. Felicidades. Desde el Archivo Nacional de Cataluña quiero transmitir mi saludo al Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y especialmente y de manera particular a su director, el señor Gustavo Mioño, y a su equipo de colaboradores y así como a todo el personal que trabaja en el archivo, con motivo del doceavo aniversario de su creación. La recuperación, la descripción, la digitalización y la difusión de los fondos documentales es importante, pero la gestión de estos documentos también nos permite realizar una labor de justicia, de reparación de las víctimas y de recuperación de la memoria. Este año 2017, a raíz del convenio firmado entre el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, el Archivo Histórico Nacional de Cataluña y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, se va a realizar un proyecto que tiene como finalidad poner en valor el Archivo Histórico de la Policía Nacional, así como potenciar su proyección internacional. Esperamos pues que este proyecto sirva para conocer mucho mejor la trayectoria de este archivo. Reitero pues mi saludo y transmito también mis felicitaciones y enhorabuena por todo el trabajo realizado hasta este momento. Cuando me contaron cómo se salvó el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, quedé fascinado. En el Memorial Democratic de la Generalitat de Cataluña estamos trabajando juntos con el Archivo desde hace un año y ahora por fin podremos materializar un proyecto de apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo para la difusión del Archivo. Podéis contar con nuestro compromiso y con nuestra mirada, la del Memorial Democratic y la de la Generalitat de Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!